Soy el coordinador del programa de... Un grupo de 66 refugiados sirios, entre ellos 32 niños, llegó el viernes a Chile para comenzar una nueva vida. Es un día muy importante para nosotros y para ustedes y yo quiero darle la bienvenida a ellos, a Chile, su nuevo hogar. Hay 14 familias provenientes desde Siria que han llegado en calidad de refugiados a nuestro país y nuestro deseo es que comiencen poco a poco a dejar atrás el miedo, el dolor y la incertidumbre. Las familias provienen de ciudades como Alepo, Damasco y Edlif, pero llevaban al menos dos años viviendo en el Líbano. Ahora son recibidos con viviendas ya amobladas en la comuna de Macul, en Santiago, y en Villa Alemana, en Valparaíso. Los niños se integrarán al sistema escolar a partir de 2018 y los adultos tendrán clases de castellano y cursos de capacitación en diferentes oficios. No conocíamos mucho a la gente de Chile, pero los estamos descubriendo ahora y estamos muy agradecidos por su bienvenida y esperamos poder responder a ella. La comunidad siria en Chile está compuesta por unas 80.000 personas, mientras que la Palestina alcanza los 300.000, convirtiéndose en la más numerosa fuera de los territorios ocupados.